8 mil tutelas diarias recibe la Corte Constitucional, la gran mayoría reclaman mejores servicios de salud. El alto tribunal prepara un informe sobre el tema que será presentado en los próximos días. Durante el 2018 se presentaron 583 mil 200 tutelas, de las cuales 197 mil 55 fueron para reclamar servicios de salud. Yo creo que las tutelas muestran, por un lado, que sí, evidentemente hay un problema en el acceso a los servicios de salud, evidentemente eso no se puede negar, sobre todo en las zonas rurales. Los servicios que más reclaman los colombianos son procedimientos médicos, entrega oportuna de medicamentos, tratamientos integrales y asignación de citas médicas. Sin embargo, los abusos en el sistema no son solo por parte de las EPS. Hay casos en los cuales uno ve un abuso por parte de las EPS, pero también hay casos que nos llegan donde uno ve abusos de los usuarios que quieren acceder a mayor sofisticación en los servicios de salud, sin tener en cuenta que hay mucha gente que no tiene acceso a los servicios básicos de salud. El presidente de la Corte Constitucional señaló que todo este panorama se está analizando para realizar un informe sobre el verdadero estado de la salud en Colombia, el cual se dará a conocer el próximo año.